Te amaba tanto pero a ti ni te importaba Cuando subía de mi hasta te burlaba Tu presumías por el que tantos ya miraban Y yo para ti eso era mis de uno de ellos Ahora comprendes que en el mundo todo termina La vida alegre o triste el tiempo la domina Y abandonar fue faltar sentimientos Te divertía ver como a ti que iban cayendo Pero mirá como es la vida Y caminas repletando en sorpresas Yo por fortuna encontré amor a mi paso Tú por desgracia no, no tienes nada Ahora comprendes que en el mundo todo termina La vida alegre o triste el tiempo la domina Y abandonar fue faltar sentimientos Te divertía ver como a ti que iban cayendo Pero mirá como es la vida Que caminas repletando en sorpresas Yo por fortuna encontré amor a mi paso Tú por desgracia no, no tienes nada Música 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 No penses que voy a arruinarte A que vuelvas otra vez a mi Se ha decidido marcharte Yo no te lo voy a impedir Ha tratado de sentir y me va conmigo mismo Pero no creas que has ganado otra vez mujer Hoy por fin libre de ti Y en donde te deseas muy feliz Música 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 Voy por fin libre de ti y en donde estés seas muy feliz Si te vas, vete y no vuelvas más Si te vas, vete y no vuelvas más No quiero volverte a mirar, prefiero buscar hasta encontrar mi felicidad Deseo que en donde estés y con quien estés seas muy feliz Ojalá te vaya bien con ese nuevo amor No quiero verte llorar, yo quiero verte reír Ojalá que estés mejor con el que me cambiaste tú Te aburrió esta vida de paz y los planes de un soñador Yo soñaba hacerte feliz, convertirte en mi reina Yo luchaba porque tú no sufrieras a mi lado Tú me conoces muy bien y sabes que es lo que quiero No soy fácil de caer, más que seas feliz lo deseo Ojalá te vaya bien con ese nuevo amor No quiero verte llorar, no quiero verte reír Ojalá que estés mejor con el que me cambiaste tú Te aburrió esta vida de paz y los planes de un soñador Yo soñaba hacerte feliz, convertirte en mi reina Yo luchaba porque tú no sufrieras a mi lado Tú me conoces muy bien y sabes que es lo que quiero No soy fácil de caer, más que seas feliz lo deseo Tú me conoces muy bien y sabes que es lo que quiero No soy fácil de caer, más que seas feliz lo deseo Con ritmo y sentimiento Si has pensado nuevamente que al volver No te ilusiones porque yo no vuelvo más Si crees que todo volverá a ser igual Pues te equivocas, yo no siento nada Por allá ¿Por qué si fue tan tuya la decisión de irte alejando? Si yo te suplicaba Que no te fueras, que te quedaras para siempre junto a mí No quisiste escucharme, no volteaste a mirarme Pero ahora entiende que una historia no se puede repetir Si has pensado nuevamente que al volver No te ilusiones porque yo no vuelvo más Si crees que todo volverá a ser igual Pues te equivocas, yo no siento nada Por allá Si has pensado nuevamente que al volver No te ilusiones porque yo no vuelvo más Si crees que todo volverá a ser igual Pues te equivocas, yo no siento nada Por allá Música Ritmo y sentimiento Figuras Figuras Esta tarde cuando salga de la escuela Yo la voy a esperar en el camino Hoy tengo que decirle que la quiero Que sin ella mi vida es un martirio Le diré que si acepta ser mi novia Que me deje de mostrarle mi cariño Yo la quiero y en mi corazón no hay duda Que por ella el amor es un motivo Ay, 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 es el amor Que me ha tocado las puertas del corazón Que no ha cambiado mi pena por ilusión Es el amor que domina mi voluntad Es el amor que me hace a ti buscar Que recuerdo, primo Música Que me deje de mostrarle mi cariño Yo la quiero y en mi corazón no hay duda Que por ella el amor es un motivo Ay, 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 es el amor Que me ha tocado las puertas del corazón Que me ha cambiado mi pena por ilusión Es el amor que domina mi voluntad Es el amor que me hace a ti buscar Música Música Como me gustas mi amor, cuanto me gustas Me paso todo que el día pensando en ti Como disfruto recordar tu linda estampa Esa sonrisa de ángel me hace el más feliz Como me gusta tu alma, como me gustas Eres tan buena, gracias por estar aquí Yo busqué el amor aunque fueran pedazos Y hoy que te encuentro todo el amor lo encuentro en ti Música Me gusta pensar en ti Por sincera, por bonita Me gusta pensar en ti Pues adoro tu carita Me gusta pensar en ti Por alegre y positiva Me gusta pensar en ti Música 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 Como me gusta tu alma, como me gusta Eres tan buena, como me gusta Eres tan buena, gracias por estar aquí Yo busqué el amor aunque fueran pedazos Y hoy que te encuentro todo el amor lo encuentro en ti Música Me gusta pensar en ti Por sincera, por bonita Me gusta pensar en ti Pues adoro tu carita Me gusta pensar en ti Por alegre y positiva Me gusta pensar en ti Me gusta pensar en ti Por sincera, por bonita Por sincera, por bonita Me gusta pensar en ti Pues adoro tu carita Me gusta pensar en ti Por alegre y positiva Me gusta pensar en ti Música Me enamoraron tus ojos bonitos Me enamoraron tus ojos bonitos Me enamoraron tu sonrisa divina Me enamoraron tu alma fresca y sana Me enamoraron tu grado chiquilla Me enamoraron tu linda figura Tu forma de ser honesta y sencilla Me enamoraron tu amor Me enamoraron tu ternura chiquilla Me enamoraron tu amor sin duda Gracias por cruzarte chiquilla Que en mi camino lleno de espinos Tú ilusionas mi mundo Con mi vida mi amor te lo pago Música Me enamoraron tu linda figura Tu forma de ser honesta y sencilla Tu forma de ser honesta y sencilla Me enamoraron tu ternura chiquilla Me enamoraron tu ternura chiquilla Me enamoraron tu ternura chiquilla Me enamoraron tu amor sin duda Gracias por cruzarte chiquilla Gracias por cruzarte chiquilla Música Música Me enamoraron tu ternura chiquilla Me enamoraron tu ternura chiquilla Me enamoraron tu ternura chiquilla Me equivoqué Lo comprendí Cuando me vi en plena triste soledad No funcionó Aquella idea Cortar mas flores Mientras estaba En el jardín No funcionó Aquella idea De mis dos novias Con ninguna me quede Música Quise tener a dos amores, pero al final me quedé con ninguno Porque pensé, mi corazón, así sería doblemente feliz Me equivoqué, lo comprendí, cuando me vi en plena triste soledad Me equivoqué, lo comprendí, cuando me vi en plena triste soledad No funcionó, aquella idea, cortar más flores mientras estaba en el jardín No funcionó, aquella idea, de mis dos novias con ninguna me quedé Nadie, 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 nadie fue un niño de nuestra luz Nadie, 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 nadie fue un niño de nuestra luz Música Música Recuerdo aquel día en que nos despedimos Tú llorabas por tu error y yo muy serio Te di mi último beso y soltaste el canto Dijiste voy contigo, mas no tenía caso Que estabas esperando, hijo, con otro hombre Vi tu destrilla, mas mi adiós fue para siempre Música Música Me fui con el dolor más grande de mi vida Y no lloré frente a nadie, pues no podía De aquel noviazgo tan hermoso que vivimos Dentro de mi alma la enfermedad se convertía Cuantas cosas pasaron y yo no me di cuenta Después miré ya sin rencor todo lo vivido Música 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 El tiempo pasa y muchas cosas Van cambiando Mis sueños poco a poco se van realizando Pero hay veces que por las noches te recuerdo Y sin querer despierto y estoy llorando Aún te conservo muy dentro de mi pecho Como el más lindo y más triste de mis recuerdos Música 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 Desde que tú te has ido Empezó empezó mi sufrimiento Empezó mi sufrimiento y nada se ha podido borrar Música Si tantas cosas yo logré En la vida sin perderme Hoy perdido No logro una cosa Olvidar Olvidar No logro mi amor Nadie te va a borrarte mi vida No logro mi amor Yo te recordaré mientras vivas Música Si tantas cosas yo logré En la vida sin perderme En la vida sin perderme Hoy perdido No logro una cosa Olvidar Olvidar No logro mi amor No logro mi amor Nadie te va a borrarte mi vida No logro mi amor Yo te recordaré mientras vivas No logro mi amor Nadie te va a borrarte mi vida No, no, mi amor, yo te recordaré mientras vivas Hace tiempo yo viví un gran amor De esos que no se olvidan Ni en treinta años, ni en cincuenta y tal vez ni en cien Nos queríamos los dos como nadie más Pero nuestra idea, si nos encha, nos hicieron cometer puras fallas Y con esta idea nos dirigimos a dos, pensando que era mejor para los dos No nos dimos cuenta que ahí aprendimos, imaginamos juntos Seguí mi camino y ella igual, alguien me dijo que era hombre perfecto Y no dudo que más de dos le dijeron que era su mujer ideal Es que nosotros nos tocó aprender en la misma escuela, en la misma relación Es que nuestro amor nunca pudo alcanzar su perfección Es que nosotros nos tocó aprender en la misma escuela, en la misma relación Es que nuestro amor nunca pudo tener su graduación Figura Nos queríamos los dos como nadie más Pero nuestra edad, pero nuestra edad, nuestra inocencia Nos hicieron cometer puras fallas Y con esta idea nos dirigimos a dos, pensando que era mejor para los dos No nos dimos cuenta que ahí aprendimos y maduramos juntos Seguí mi camino y ella igual, alguien me dijo que era hombre perfecto Y no dudo que más de dos le dijeron que era su mujer ideal Es que nosotros nos tocó aprender en la misma escuela, en la misma relación Es que nuestro amor nunca pudo alcanzar su perfección Es que nosotros nos tocó aprender en la misma escuela, en la misma relación Es que nuestro amor nunca pudo tener su graduación Es que nuestro amor nunca pudoadors Es que nuestro amor nunca pudoaydou ser Y en la misma relación Es que nuestro amor nunca pudo haber sido Te quiero tanto, tú me dijiste Casi llorando tantas veces arrepentiste Te quiero tanto, no quiero perderte Mi vida solamente a ti te pertenece Es infinito el sentimiento que te tengo Es infinito pero a veces tengo miedo No tengas miedo que yo también te quiero tanto Como nunca a mí y a nadie Soy muy feliz Te quiero tanto, tú me dijiste Casi llorando tantas veces arrepentiste Te quiero tanto, no quiero perderte Mi vida solamente a ti te pertenece Es infinito el sentimiento que te tengo Es infinito pero a veces tengo miedo No tengas miedo que yo también te quiero tanto Como nunca a mí y a nadie Soy muy feliz Como nunca a mí y a nadie Soy muy feliz Soy aquel que te quiso de verdad Soy aquel que todo te perdonó El que te quiso sin prisa, sin maldad Soy aquel que ni se le valoró Hoy me retiro con mi amor a otro rincón Comprendí que así será mejor Sin rencor, sin rencor, no creo que estés muy bien El amor es un asunto entre dos Y yo solito, sin rencor, sin rencor, no creo que estés muy bien Siempre pensé que el amor era algo muy bonito Que transformaba, sin rencor, sin rencor, sin rencor, no creo que estés muy bien Que transformaba, sin rencor, sin rencor, no creo que estés muy bien Siempre pensé que ella que me enamoraría Junto a ella para siempre me quedaría Hoy me retiro con mi amor a otro rincón Comprendí que así será mejor Sin rencor, sin rencor, no creo que estés muy bien El amor es un asunto entre dos Y yo solito, sin rencor, sin rencor, no creo que estés muy bien Y yo solito, nada puedo hacer Siempre pensé que el amor era algo muy bonito Que transformaba hasta el corazón más maldito Siempre pensé que el día que me enamoraría Junto a ella para siempre me quedaría Siempre pensé que el amor era algo muy bonito Que transformaba hasta el corazón más maldito Siempre pensé que el día que me enamoraría Junto a ella para siempre me quedaría Esta noche es una rosa De belleza celestial Pero las espinas que tienes Se han crecido de más Tienes unos ojos De un ángel especial Pero ten cuidado con tus alas Que pueden fallarte al volar Tú miras las cosas Por lo lindo que se ven No te importa si llevas Sin seriedad o calidad Mira las cosas Por lo lindo que se ven No te importa si llevas Sin seriedad o calidad Tienes una voz Tan dulceja al hablar Pero cuidado cuando te enojas Asustas toda la vecindad Me habrían platicado Me habrían platicado Cositas bellas de ti Pero ahora que te conozco Solo eres linda maniquí Tú miras las cosas Por lo lindo que se ven No te importa si llevas Sin seriedad o calidad Tú miras las cosas Por lo lindo que se ven No te importa si llevas Sin seriedad o calidad Rítimo y sentimiento Rítimo y sentimiento Si hubies Tú miras las cosas Por lo lindo que se ven Por lo lindo que se ven No te importa si llevas Sin seriedad o calidad No miras las cosas Por lo lindo que se ven No te importa si llevas Sin seriedad o calidad Sin seriedad o calidad Sin seriedad o calidad No te importa si llevas Sin seriedad o calidad Sin seriedad o calidad Sin seriedad o calidad Me da gusto que seas feliz, que te haya ido bien Yo no pude ser nada mejor que hacerte sufrir Recuerdo muy bien que jurabas que eras para mí Yo ignorando ese sentimiento, este camino seguí Ay, te dejo mi canción y con ella pedirte perdón Ay, te dejo mi canción y desear que te vaya mejor Perdón por no poder entender, perdón por no poderte querer Perdón si daño de cauce, yo trate de amarte Y crees que mi corazón no se enamoró Perdón por no poderte entender, perdón por no poderte querer Perdón si daño de cauce, yo trate de amarte Y crees que mi corazón no se enamoró Perdón por no poderte entender, 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 perdón por no poderte entender Ay, te dejo mi canción y desear que te vaya mejor Perdón por no poderte entender, perdón por no poderte querer Perdón si va yo te causé, no te deje amarte Pero es que mi corazón no se enamoró Perdón por no poderte entender, perdón por no poderte querer Perdón si daño te causé, no te deje amarte Pero es que mi corazón no se enamoró Hoy traté de llamar, pero nadie contestaba Decidí escribirte allá para mis palabras Quería decirte cuánto te extraño Que mi mundo es muy triste si no estás a mi lado Quería decirte que te necesito Que solo contigo me siento completo Quería decirte que te necesito Que solo contigo mi mundo es bonito Quería decirte que no estás lejos Que extraño tus besos, que cada vez más te amo Quería decirte que no estás lejos Que extraño tus besos, que cada vez más te amo Que extraño tus besos, que cada vez más te amo Que extraño tus besos, que cada vez más te amo Quería decirte que te necesito Que solo contigo me siento completo Quería decirte que te necesito Que solo contigo mi mundo es bonito Quería decirte que no estás lejos Que extraño tus besos, que cada vez más te amo Quería decirte que no estás lejos Que extraño tus besos, que cada vez más te amo Que extraño tus besos, que cada vez más te amo Porque conmigo aprendiste a llorar de felicidad Tú no podrías olvidar que eres mía Y en cada paso importante de tu vida Tú me vas a recordar Tú me vas a recordar Cuando te gane tu amor Me vas a recordar Si te miran a los ojos Me vas a recordar Si te regala una flor Cuando veas a alguien llorar El día de tu cumpleaños Me recordarás Me vas a recordar Ese día en tu cárcel Se me vas a recordar Cuando desluza un hijo Me vas a recordar En momentos de deseos Cuando busques a Dios Y estás en soledad Cuando se acerque la muerte Tú no podrás olvidar Que eres mía Y en cada paso importante de tu vida Tú me vas a recordar Cuando te abren de amor Me vas a recordar Si te miran a los ojos Me vas a recordar Si te regala una flor Cuando veas a alguien llorar El día de tu cumpleaños Me recordarás Me vas a recordar Ese día que descanses Me vas a recordar Cuando desluza un hijo Me vas a recordar En momentos de deseos Cuando busques a Dios Y estás en soledad Cuando se acerque la muerte Y estás en soledad Sin mentiras y sin condiciones Soy feliz, soy porque tú me has dado La confianza que no había sentido Que el amor, el amor que tú me das Me hace feliz, me hace soñar Que el amor, el amor es felicidad Por eso digo viva el amor El amor, el amor que tú me das Me hace feliz, me hace soñar Que el amor, el amor es felicidad Por eso digo viva el amor Soy feliz, soy porque te quiero Con el orgullo de un amor sincero Soy feliz, soy porque no puedo Callar ante a ti mis sentimientos Que el amor, el amor que tú me das Me hace feliz, me hace soñar Que el amor, el amor es felicidad Por eso digo viva el amor El amor, el amor que tú me das Me hace feliz, me hace feliz, me hace soñar Que el amor, el amor es felicidad Por eso digo viva el amor El amor, el amor que tú me das Me hace feliz, me hace soñar Que el amor, el amor es felicidad Por eso digo viva el amor Por eso digo viva el amor Hay que darle punto final Hay que darle punto final Hay que darle punto final A esa historia que solo hizo sufrir La felicidad depende de ti Y el tiempo ayuda a olvidar Anda y busca un nuevo amor Y no te apereza el pasado más Anda y busca un nuevo amor Y no te apereza el pasado más Quiero volverte a mirar, feliz, muy, muy feliz La vida es un juego y tú debes aprender a jugar Quiero volverte a mirar, feliz, muy, muy feliz La vida es un juego y tú debes aprender a jugar Rítimo y sentimiento Corazón, quiero volverte a sonreír, no te aperece el pasado más Hay que darle punto final a esa historia que solo hizo sufrir La felicidad depende de ti, que el tiempo ayuda a olvidar Ande buscando un nuevo amor y no te aperece el pasado más Ande buscando un nuevo amor y no te aperece el pasado más Quiero volverte a mirar, feliz, muy, muy feliz La vida es un juego y tú debes aprender a jugar Quiero volverte a mirar, feliz, muy, muy feliz La vida es un juego y tú debes aprender a jugar Desde que tú te has ido, todo ha sido muy divertido Comprendí que es mejor solo y estando los dos peleando La vida es muy bonita, para qué vivirla sufriendo Y para qué ir a buscarte Mejor me evito de problemas, muchas gracias, feliz viaje Fue mi error llegar a quererte Y ahora quiero divertirme toda la noche bailando Bailando, 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 bailando Bailando, bailando hasta el amanecer Desde que tú te has ido, todo ha sido muy divertido Comprendí que es mejor solo y estando los dos peleando La vida es muy bonita, para qué vivirla sufriendo Y para qué ir a buscarte, mejor me evito de problemas, muchas gracias, feliz viaje Fue mi error llegar a quererte Y ahora quiero divertirme toda la noche bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 que hasta el amanecer Bailando, 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 que hasta el amanecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos al campo a disfrutar lo que Diosito nos daba. Que tiempos tan bonitos, que ya no puedo vivirlos. La alegría se vuelve en llanto, al recordar los momentos. Que un día feliz me vieron. Que tiempos tan distintos. Música Ahora me encuentro muy lejos de aquel pueblo tan querido. Y de la gente que llevo en el alema y que no olvido. Aunque vivo entre mucha gente, siento un gran vacío en el pecho. La nostalgia está presente, aun caminando muy derecho. Que tiempos tan bonitos, que ya no puedo vivirlos. Mi alegría se vuelve en llanto, al recordar los momentos. Que un día feliz me vieron. Aunque tiempos tan distintos. Música 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 Te he ofrecido. Música 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 Sea tan feliz Basta, basta, basta Para darte mi vida Me da, me da Decir cuanto te quiero Que solo vivo por ti Yo soy pobre Consigo lo que puedo Más mi amor es grande Para hacerte dichosa Te quiero Basta, basta, basta Una sonrisa tuya Tuya, tuya Para que mi alma Sea tan feliz Basta, basta Para darte mi vida Me da, me da Decir cuanto te quiero Que solo vivo por ti Te quiero Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.